Juan Felipe, Juan Esteban y Andrés Felipe Juan Felipe, Juan Esteban y Andrés Felipe Me duele ser tu confidente, testigo de tanta maldad Sabiendo que él no te merece, dame una oportunidad Y deja que tu dolor vuele Y no me digas que le temes a él, ni por miedo no te alejas para siempre Ven conmigo que no vas a perder, seguro que yo sí sé quererte Y no me digas que le temes a él, ni por miedo no te alejas para siempre Ven conmigo que no vas a perder, seguro que yo sí sé quererte Y lo que más quiere mi amigo Elky Córdoba Rosana Virrey, Julia y Valentín Efraín Maturana y Novelio Sierra, esos son mis santos Si ese hombre no merece tu amor, ni menos tu llanto Si no aprende a valorar lo que le das, yo sé valorarlo Y te ha construido un mundo de mentiras, lleno de tristeza Y te maquilla la felicidad, que nunca te ha dado Si en tus ojos se refleja la tristeza, el dolor y el llanto Dime amiga entonces por qué no te alejas, qué estás esperando Que acabe tu vida de una vez, sepulte tu risa para siempre Por qué no te dejas querer, me duele ser tu confidente Testigo de tanta maldad, sabiendo que no te merece Dame una oportunidad, y deja que tu dolor duele Y no me digas que le temes a él, ni por miedo no te alejas para siempre Y ven conmigo que no vas a perder, segura que yo sí sé quererte Y no me digas que le temes a él, ni por miedo no te alejas para siempre Ven conmigo que no vas a perder, ven segura que yo sí sé quererte Porque la imagen no se improvisa De repente films